Mi madre y yo la plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo y yo tenía cinco años y él apenas una rama Al cegar la primavera cultivamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años y mis tacones tan altos me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol, una siesta en verano donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia Se acercaba un largo viaje, solo de ida el pasaje y así me llegó la ausencia Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado A mi perruño querido Y en el límite del fallo y me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Este árbol que plantamos hace como unos veinte años Cuando yo era una niña, aquel que brotó Y el tiempo pasó Mi vida de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Mi árbol y yo Mi árbol y yo Mi árbol y yo Me árbol y yo ¡Gracias! Gracias.